¡Viva! 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 Ya sabíamos todos que Messi fuera del Barça era básicamente un producto de marketing que no tenía desde luego el relumbrón que podría tener Cristiano que destaca bastante más en cualquier equipo en el que juega y el tema de Neymar lógicamente por su falta de profesionalidad y compromiso que al final le ha llevado hasta esta situación. Pero ya digo, la idea de intentar prolongar el contrato de Mbappé echando a Messi y a Neymar personalmente creo que es una estupidez y que no va a ocurrir. Que se quieran quitar a estos dos de encima, vale, pero que no hace falta que lo edulcoren diciendo que es para alargar el contrato de Mbappé que es algo que sabemos todos que no va a ocurrir.